para compartir experiencias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos al HN Live Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. Una vez más estamos otro miércoles aquí con uno de los temas interesantes que ustedes nos han pedido. Nada más y nada menos en la casa tenemos un invitado de lujo. Tenemos con nosotros al doctor Luis Fernando Amado a quien le damos la bienvenida doctor. Bienvenido. Buenas tardes Yanair. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a mis pacientes. Así es doctor. Ahora bien, el doctor Luis Fernando Amado en el área de ortopedia y traumatología y como no también la parte de medicina deportiva. Cuéntenos de quién estamos hablando. ¿Quién es el doctor Luis Amado y su especialidad como tal? Todo lo que ve. Bueno, me dedico a la ortopedia y traumatología. Soy especialista en ortopedia y traumatología. Formado aquí en Panamá en el complejo hospitalario metropolitano. He tomado múltiples cursos, seminarios y formaciones que han complementado mi formación como ortopeda y me he dedicado en los últimos 10 años de mi carrera a la medicina deportiva y a la reconstrucción articular. Específicamente en el área de la rodilla y en el área del hombro. Sin embargo, pues estamos capacitados para poder resolver cualquier problema ortopédico de un paciente. Ok, excelente doctor. Nada más y nada menos todos los que se están conectando ya saben cuál es la dinámica. Si usted este live le funciona a algún familiar, algún amigo, algún vecino, aquel que hace rato le dice que le está molestando la rodilla. En esta oportunidad el doctor Luis Amado nos va a hablar sobre las lesiones de rodillas traumáticas y degenerativas. ¿Y cómo las vamos a afrontar? Doctor, ya tenemos pacientes suyos comentando que usted es el mejor ortopeda del mundo. Sabíamos que esto iba a ser de lujo. Bien, empecemos entonces doctor. Vamos a hablar de rodillas. Pero cuando hablamos de rodillas, ¿cuál es la composición de la rodilla? Bueno, la rodilla es una articulación compleja. Es una articulación formada por dos huesos básicamente el fémur y la tibia. El fémur en su parte final, en la parte que conecta con la rodilla es una hemiesfera. Tiene dos hemiesferas, una del lado de afuera de la rodilla y una del lado de adentro. La hemiesfera son asimétricas, es decir, la hemiesfera del lado de adentro, la interna, es más grande que la hemiesfera del lado de afuera, es decir, la externa. Y están acomodadas sobre lo que llamamos el platillo tibial, que es una superficie plana, ¿verdad?, que acomoda estas hemiesferas del fémur. La rodilla no está formada solamente por hueso, está formada por cartílago articular, que es la parte importante de toda articulación para poder realizar el movimiento y realizar nuestras actividades cotidianas y el deporte. Está formada por algunas partes que están compuestas de lo que llamamos fibrocartílago, como por ejemplo los famosos meniscos de la rodilla. Los meniscos de la rodilla, si usted los quiere comparar con algo, es como si se tocara el cartílago auricular de la oreja, eso es lo que se siente cuando uno toca un menisco. Y lo que hace el menisco es que complementa la articulación, permite que una superficie articular que tiene una hemiesfera sobre una superficie plana sea congruente, de manera que al realizar el movimiento, las cargas que se producen sobre la rodilla cuando caminamos, cuando corremos, cuando subimos una escalera, se repartan en forma simétrica a través de toda la articulación. Pero la rodilla no solamente depende del hueso, del cartílago o del menisco, también depende en lo que llamamos su estabilidad, o sea, la particularidad de mantenerse en su posición cuando hacemos un movimiento de los ligamentos de la rodilla. Tenemos un ligamento del lado de afuera llamado ligamento colateral externo y esto es muy básico porque es un poquito más complejo que esto, pero para explicárselos a ustedes esta es la mejor manera. Un ligamento colateral interno que es más ancho que el colateral externo, que mantiene la rodilla y evita que ellas se muevan hacia los lados cuando hacemos el movimiento. Tenemos dos ligamentos que están en la parte de adentro de la rodilla, un ligamento cruzado anterior que es el ligamento que hoy en día es muy popular porque es el que más se lastiman los futbolistas, los deportistas de contacto como los basquetbolistas, los esquiadores, los que practican patines y el ligamento cruzado posterior. Estos dos ligamentos evitan que la rodilla tenga un movimiento de traslación anterior o posterior, o sea que se mueva hacia adelante o hacia atrás cuando hacemos movimientos que tienen que ver o que llamamos de pivote o cambios de dirección. Sin embargo, esto todavía no es suficiente para mantener la salud de la articulación. Para mantener la salud de la articulación, sobre todo si queremos hacer deporte debemos mantener un buen tono muscular alrededor de la rodilla. El músculo cuádricep es uno de los músculos principales que tenemos que tener con mucha fortaleza para poder desarrollar un deporte y estabilizar nuestra rodilla y así poder hacer el deporte sin tener dolores o tener complicaciones. El principal función de la rodilla es lo que llamamos la extensión y la flexión. O sea, cuando caminamos hacemos un movimiento combinado de flexión, extensión y un poquito de rotación para poder caminar o correr. Y esto se hace a través de la fuerza que ejerce el cuádriceps sobre la patela o sobre la rótula, ¿no? A través del tendón patelar que es el que comunica a la patela con la parte inferior de la tibia, que también puede sufrir lesiones y dolores cuando hacemos deporte, cuando hacemos ejercicio, cuando caminamos o cuando tenemos algún trastorno degenerativo de la rodilla. Excelente, la verdad que excelente explicación y la composición de lo que nosotros para nosotros fuera una simple rodilla, pues es interesante conocerla por dentro, doctor, pero cuando nosotros hablamos de las lesiones de las rodillas, que puntualmente estamos hablando, hablan de las lesiones degenerativas y traumáticas. ¿Cuál es la diferencia allí? ¿Qué es lo que identifica cada uno? Las lesiones traumáticas son todas las lesiones que ocurren, como la palabra lo dice, durante un trauma. Pero entiéndase por trauma que no es solamente un accidente que te ocurre al caerte de una altura o al tener un accidente de tránsito o al caerte de una bicicleta. Un giro brusco, ¿no? Que implique una rotación brusca de la rodilla. Como por ejemplo, cuando vas corriendo y cambias de dirección, puede implicar una lesión traumática de la rodilla de ligamentos, ¿no? Estas lesiones traumáticas pueden ir desde fracturas simples, fracturas complejas que comprometan el cartílago articular y la superficie articular y deformen la rodilla, lesiones de los tendones y músculos que hemos hablado que están alrededor de la rodilla, ruptura de estos ligamentos que producen estabilización de la rodilla, por ejemplo, la comúnmente conocida como ruptura del ligamento cruzado anterior y la más comúnmente conocida que es la ruptura o daño de los meniscos en forma traumática, que es una lesión que requiere atención prácticamente casi que de inmediato. Las lesiones degenerativas son aquellas lesiones que ocurren a través del tiempo y tienen una connotación que puede ser, puede tener una, por ejemplo, una predisposición familiar a tener enfermedades degenerativas de la rodilla, ya sea porque tu alineación en la extremidad inferior no sea una alineación como no perfecta pero óptima, ¿no? Por ejemplo, que los pacientes que tienen valgo de rodilla o varo de rodilla, es decir, los pies hacia afuera o los pies hacia adentro, tienen más preponderancia a desarrollar lesiones degenerativas del cartílago articular, es decir, daño o desgaste del cartílago articular. También pacientes que han tenido una lesión traumática y no se la atienden a tiempo y la dejan pasar, la dejan que siga su historia natural, esta lesión traumática al final va a terminar en un desgaste secundario del cartílago articular y esto se conoce como una lesión degenerativa postraumática. Y la lesión degenerativa que ocurre por el desgaste de los años, que en algunas personas es mínima, pero en otras personas llega a ser tan molesta que requiere una intervención de un especialista para ser mejorada. Ahora bien, en la explicación que usted nos da, doctor, si efectivamente estamos hablando de que una lesión traumática, pues no va a tener distinción de edades, o sea, se puede hablar de gente joven con lesiones traumáticas. En su experiencia, hoy en día que todo el mundo quiere hacer ejercicios, ¿se está viendo este algún tipo de lesión que se da producto de hacer mal el ejercicio? Bueno, las lesiones traumáticas que ocurren específicamente durante el ejercicio pueden ser por un accidente durante la práctica del ejercicio, como por ejemplo cuando dos jugadores chocan o cuando un jugador se le traba el pie, por ejemplo, en la cancha y hace un giro brusco y el cuerpo gira sobre la rodilla, se daña el ligamento, se daña el menisco, inclusive se daña el cartílago. Las lesiones pueden ocurrir también definitivamente por la práctica del ejercicio en forma inadecuada. Por ejemplo, si usted no hace estiramientos adecuados unos 20 o 15 minutos antes de hacer el ejercicio, se puede lastimar un tendón, un estiramiento un tendón, una lesión ligamentosa. Si usted de repente tiene mucho tiempo que no practica el deporte y bruscamente comienza a practicarlo de nuevo, si una preparación previa también puede tener una lesión traumática por un estiramiento o un sobreuso. Si levanta un peso inadecuado, si de repente bruscamente comienza a hacer un tipo de salto o un tipo de ejercicio que lo lastime porque no tiene una preparación muscular previa adecuada. Es decir, el mensaje es que cuando va a comenzar a hacer el ejercicio, pues tiene que ver si usted ha estado haciendo el ejercicio consuetudinariamente, si tiene mucho tiempo de no hacerlo, si nunca ha practicado ese tipo de ejercicio para evaluar, entonces, cómo lo va a ser guiado por, que puede ser por un preparador físico o ahora que hay tanto internet, guiado por las recomendaciones que hay en el internet de cómo hacerlo para no lastimarse. Ahora, cuando habla de las degenerativas, no vamos ya a la otra explicación, de las degenerativas, doctor, tengo varias dudas. Uno, ¿las lesiones degenerativas afectan más a las mujeres que los varones? ¿Hay alguna diferencia? En realidad, no. Las lesiones degenerativas se pueden presentar por igual en varones o mujeres. Hoy en día, el deporte es por igual, varones o mujeres, inclusive, hoy en día cada vez vemos más adolescentes con lesiones, no degenerativas, pero sí traumáticas que al final, a los 30 o 40 años pueden terminar en una lesión degenerativa temprana si no se atienden a tiempo. Y vemos pacientes arriba, inclusive de los 70 años, 80 años, que tienen buena condición física, que practican deporte, pero tienen algún tipo de lesión de cartílago ya por desgaste, entonces comienzan a tener dolor. O sea, las lesiones degenerativas se pueden producir en edades tempranas, si tuviste una lesión y no la trataste a tiempo, a edades medias o a edades tardías, dependiendo de tu genética también. Degenerativo significa desgaste del cartílago articular, desgaste de los fibrocartílagos, de los meniscos, algo que hizo que tu articulación evolucionara o envejeciera más temprano de lo que usualmente uno espera. O sea, que degenerativa no del todo está relacionada a que tenga un par de años más que otros, sino el desgaste. No necesariamente. Ahora bien, cuando hablamos del desgaste, doctor, y nosotros tenemos en nuestros lives, les prometí que iba a ser un live sumamente interesante, ya tenemos unas preguntas que están allí, doctor, que se las voy a hacer a lo largo del live, así que vayan anotando sus preguntas, pueden ir haciéndolas y se las vamos a transmitir al doctor Luis Amado, que se encuentra con nosotros y estamos hablando precisamente de lesiones de rodilla traumática y degenerativas. Doctor, en la parte de degenerativas, nosotros relacionábamos a la edad, a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestras mamás. ¿Qué hay de cierto que esto, mito, realidad, qué hay de cierto de que uno tiene que tomar colágenos en etapas tempranas? O algunos de nuestros abuelos, nuestros papás, inclusive ahora se toman toda clase de pastillas de colágeno para tratar este tema. Bueno, desde el punto de vista estrictamente médico, no está probado que si tomas esta sustancia que se consideran suplementos dietéticos o suplementos articulares, vas a evitar necesariamente que te aparezca una lesión por desgaste del cartílago. Teóricamente, esta sustancia, el colágeno hidrolisado específicamente, se absorbe y se usa como parte de la matriz cartilaginosa o la matriz que usa el organismo para regenerar cartílago. Pero el cartílago es una parte del organismo que no se regenera por sí solo. Una vez que se daña, está dañado. Hoy en día, dentro de la ortopedia se habla mucho del tratamiento biológico, o sea, tratar con ciertas sustancias o ciertas cosas que ayuden a restaurar o a sustituir en parte este cartílago dañado. Pero estas sustancias tipo suplemento como el colágeno, también como la glucosamina, por ejemplo, si bien no voy a contraindicarlas porque no te van a hacer ningún daño, pero no siempre tienen el efecto que uno espera en el paciente porque no tienen lo que se llama una dosis respuesta. O sea, no porque tú te tomes mil miligramos de colágeno al día, vas a tener una respuesta biológica en el cuerpo relacionado a esto. Así que es como cuando tomas vitamina C para prevenir un resfriado, pues igual te puede dar el resfriado. Entonces, si lo tomamos con la idea de que estamos tomando un suplemento que nos pueda ayudar en general en nuestra biología del cuerpo, está bien. Si lo tomamos con la idea de que al tomarlo no vamos a estar expuestos a una lesión por desgaste o a una lesión traumática, pues ahí tenemos una expectativa un poquito más allá de lo que realmente es el tomar un suplemento de estos. Excelente. Ahora, hay múltiples preguntas, doctor, y vamos a tratar de que en este live podamos descargar todas esas preguntas que tenemos y esas dudas. Para ir en orden, doctor, soy una paciente, tengo molestia en la rodilla, pero no le presto atención. La he dejado pasar, de vez en cuando me vuelve y me molesta. ¿Cuál sería el paso? ¿Cómo saber que efectivamente estoy teniendo una lesión de rodilla y no me he dado cuenta probablemente? Si usted tiene una molestia o un dolor de rodilla que es totalmente pasajero, ocurrió en un momento dado, hizo alguna actividad que le ocasionó el dolor, pero el dolor desapareció por sí solo o tomando algún medicamento no volvió a aparecer, probablemente fue una distensión leve o una inflamación leve ocasionada por la actividad que hizo en ese momento y no tiene mayor problema, pero si es un dolor constante que se presenta casi siempre cuando hace la misma actividad o es un dolor que ya, si usted no toma medicamento, el dolor no se le quita o se le quita por un periodo de tiempo y el dolor vuelve, entonces sí amerita que sea investigado. Muchas veces estos dolores solamente vienen por procesos inflamatorios articulares que se mejoran con una buena terapia física, medicamento, con modificación de la actividad física del ejercicio, pero otras veces son dolores originados en lesiones más importantes, como por ejemplo lesiones del cartílago articular que ya requieren otro tipo de tratamiento más específico. Ahora bien doctor, sobre el tema degenerativo y sobre todo el poder sacar de dudas, y esto coincide con una de las preguntas que nos hacen una de nuestras seguidores que está conectado y la verdad que interesantísimo, el tener otra patología, por ejemplo cáncer, y yo estoy medicada por esta patología, ¿pudiera afectar en algo ese desgaste que existiera en algún momento? Bueno, los medicamentos que se usan en el cáncer son quimioterapéuticos, medicamentos que se usan para matar células, células cancerígenas. Algunos de estos medicamentos, no todos, tienen un efecto sobre el cartílago articular. Por ejemplo, particularmente la radioterapia podría tener un efecto sobre el cartílago articular y acelerar el desgaste. Ok, si se tiene un daño o desgaste en el cartílago, en este caso la rodilla, ¿cómo manejarlo entonces? ¿La forma adecuada? Ok, el desgaste no siempre es catastrófico, a veces se manifiesta solamente con dolor, o se manifiesta solamente con lo que nosotros llamamos en el algodoro ortopédico como derrame articular. ¿Qué es un derrame articular? Cuando la rodilla pierde la capacidad de realizar su movimiento sin fricción, entonces ella trata de defenderse y la membrana sinovial produce más líquido articular buscando más lubricación de la rodilla. Pero este líquido que se produce es un líquido inflamatorio que no tiene las sustancias que normalmente tiene el líquido sinovial que son nutrientes para el cartílago, sino que tiene otras sustancias como interleuquinas, metaloproteínas, que son producto de la producción acelerada de este líquido, son inflamatorias y producen dolor. A veces el desgaste simplemente se manifiesta con el aumento del líquido articular, otras veces solo con dolor inespecífico. El paciente dice tengo un dolor que no lo puedo identificar en la rodilla, un dolor cuando camino más de un kilómetro, cuando subo una escalera, es cuando el cartílago comienza a tener, se adelgaza y comienza a tener menos resistencia a la fricción y al impacto. Y de ahí comienza a progresar hacia una lesión más grande donde entonces el cartílago se fragmenta y deja prácticamente hoyos dentro de la articulación de la rodilla en donde faltan estos fragmentos de cartílago porque se han ido desgastando, erosionando y entonces ya producen dolores más constantes y dolores más fuertes que el paciente pues en este momento usualmente sí busca tratamiento. Pero el tratamiento inicial es con medicamentos, fisioterapia, fortalecimiento muscular, modificación de actividades físicas. Por ejemplo, si usted acostumbraba a correr 10 kilómetros y probablemente bajando la actividad a correr menos kilometraje o en vez de correr, caminar, si corría en lugares donde había mucha loma, corre en lugares planos. Y este tipo de modificación de actividades aunada a un buen fortalecimiento muscular muchas veces mejora estos síntomas del desgaste. Si esto no es suficiente, entonces podemos recurrir a ciertos armamentos, por ejemplo, las famosas infiltraciones que si se utilizan en forma juiciosa y en forma bien indicada, pueden ayudar al paciente en un momento determinado. Ok, doctor. Interesante también, cuéntenos en el especialista, la parte de ortopedia, en este caso las lesiones de rodillas, ¿cuáles son los estudios que utilizan para poder diagnosticar el grado de afectación de las rodillas? Primero el examen físico, examinar al paciente, ver si tiene sus rodillas alineadas, es decir, rectas, sin ningún trastorno de desviaciones de la rótula, si no tiene malformaciones en la rodilla, ciertos movimientos que le hacemos a la rodilla cuando la estamos examinando para determinar si la rodilla tiene buena calidad de ligamentos, si tiene dolor originado en los menicos articulares, por ejemplo. Una radiografía simple, bien hecha, con el paciente de pie usualmente para ver si las cargas se reparten bien entre la parte de adentro y la parte de afuera de la rodilla. Si requerimos más información, entonces podemos recurrir, por ejemplo, si nosotros identificamos en el examen físico que es un tendón el que nos está molestando, por ejemplo, el tendón patelar, que es el tendón que va entre la rótula y la tibia, podemos hacer un ultrasonido que nos diga si este tendón está afectado. Pero si ya estamos sospechando, por ejemplo, una lesión de menisco, de ligamentos internos, de cartílago, la resonancia magnética es una muy buena arma para hacer un diagnóstico de la rodilla. Tiene que ser una resonancia magnética en donde la potencia, por decir así, del resonador, sea por lo menos de 1.5 Tesla, que llamamos, para que la imagen sea buena y no tengamos falsos negativos o falsos positivos en la interpretación de la imagen. Ahora bien, doctor, usted nos ha explicado, y la verdad que es maravillosa la explicación como tal, nos ha hablado de tendones, nos ha hablado de menisco, nos ha hablado de cartílagos. ¿Qué es propiamente entonces la lesión del menisco? Tenemos inclusive una de las chicas que está conectada que nos dice que lleva 7 meses alrededor de tener un dolor en la rodilla e inclusive al dormir le molesta cuando gira y al dejarlo también al aire. Dice que en la consulta médica, pues, con su especialista le hablaron de desgaste en meniscos. ¿Qué tratamientos? En el caso de los meniscos, ¿cómo funciona? O sea, el menisco, como les dije, tiene la consistencia del cartílago auricular. Si se toca la oreja es como si estuviera tocando un menisco. Tiene forma semilunar. Cuando usted lo ve, son como dos, el de afuera es más redondo, el de adentro es más abierto, y lo que hace es que aumenta la superficie de movimiento de la esfera del fémur hacia la tibia y reparte la carga que se transmite hacia la rodilla cuando hacemos un movimiento. Por supuesto, cuando se lastima, cuando se rompe, esto no ocurre, entonces se traduce en dolor e inflamación. En un paciente joven, en un paciente antes de los 50 años de edad, antes de los 40 años de edad, la mayoría de las lesiones de menisco son de origen traumático, ¿no? Son de origen, hizo algún movimiento, algún giro que hizo que excediera el coeficiente de resistencia del menisco y lo rompió. Pero en pacientes mayores o en pacientes que ya han tenido lesiones sucesivas de la rodilla, la lesión puede ser una lesión que se produce espontáneamente. El menisco, si lo comparamos, por ejemplo, con una arandela o una huacha de las que se usan para retener el agua en las plumas, usted a veces ve que la pluma gotea y cuando abre se da cuenta que la huacha está rota y está desmenuzada por el uso y el deterioro. Así mismo le puede ocurrir al menisco. Ahora, el manejo de este tipo de lesión de menisco difiere un poquito del manejo de la lesión traumática que sí requiere un tratamiento quirúrgico. Ahora, no todos los dolores de menisco, no todos los dolores de rodilla, perdón, que se producen por rotación o que se producen por cuando uno duerme o cuando hace una actividad cotidiana como caminar o subir y bajar escaleras se deben al menisco. Se pueden deber también al cartílago del hueso patelar, de la rótula. Se puede deber a una inflamación de la membrana sinovial. E inclusive se puede deber a una estructura de la que no hemos hablado que está entre el tendón patelar y los meniscos que se llaman grasa de jofa. La grasa de jofa es un panículo adiposo. Es como una especie de acumulación de grasa en ese punto que equilibra las presiones cuando hacemos flexión y cuando hacemos extensión. Esta grasa de jofa está recubierta de membrana sinovial y ella se inflama a veces por el sobreuso y produce dolor y muchas veces se confunde con dolores meniscales. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico correcto y estar muy seguro que es el menisco antes de tomar una decisión a ese respecto. Ahora bien doctor, mito realidad, lesiones relacionadas al sobrepeso, ¿pudiera estar afectando? Bueno, el sobrepeso lo que hace es que cualquier lesión que tengas en la rodilla te va a producir dolor. E inclusive si estás en sobrepeso y de repente comienzas a hacer una actividad desproporcionada como por ejemplo si estás en sobrepeso y decides ir a correr para bajar de peso te puede empezar a doler la rodilla porque las articulaciones se comportan como digamos vamos a compararlo con el amortiguador de un auto. Si usted a un camión, a un automóvil de carga le mete carga el amortiguador va a resistir la carga. Pero si usted a un sedán o a un carro que está diseñado para andar en la ciudad le mete la carga que le mete a un camión de transporte por supuesto va a empezar a sufrir ese amortiguador porque no está diseñado para eso. Si usted a una articulación como la rodilla le pone sobrecarga por supuesto puede doler y a veces no duele ni siquiera adentro, no duele porque tenga una estructura necesariamente dañada sino que la sobrecarga sobre los ligamentos y sobre el tendón hace que tengamos dolor. Entonces definitivamente el sobrepeso nos afecta en cualquier lesión de rodilla. Muy interesante doctor. Dentro de las personas que están conectadas, un chico nos pregunta que doctor, dices, infórmeme sobre las plicas sinoviales. El chico lo ha reiterado de una u otra manera, por ahí viene... La plica sinovial, para decirlo en un término sencillo, es cuando la membrana sinovial es como cuando usted tiene un papel, se lo fan un papel plástico y usted lo arruga entre sus dos manos, él forma una serie de pliegues. Pero estos pliegues cuando usted estira el papel ellos se desaparecen y cuando usted los encoge ellos, ellos se forman. Las plicas sinoviales son algo similar a estos pliegues, son lugares donde la membrana sinovial tiene como cuerdas o refuerzos. Todos podemos tener plicas sinoviales, pero no todas las plicas sinoviales son sintomáticas. Las plicas sinoviales pueden ser simplemente como una telita suave que cada vez que usted estira la rodilla o la encoge ella corre o se estira y no produce dolor. Pero cuando la plica sinovial es hipertrófica, que esta cuerda o este pliegue se engruesa, se pone grueso dentro de la rodilla, cada vez que usted hace el movimiento de flexión o extensión ella rosa sobre el cartílago articular y lo va dañando, lo va erosionando y esto produce dolor. En ese caso la plica sinovial requiere tratamiento quirúrgico. Ahora doctor, nosotros, y bueno, aprovechando lo que usted maneja toda la parte deportiva, la mayoría de las veces, usted lo mencionaba al principio, los deportistas de fútbol están muy ligados al tema del ligamento cruzado, ese tipo de lesiones. Hay una persona que está conectada que nos dice que se hizo una reconstrucción del ligamento medial, patelofemoral, perdón si no lo pronuncio bien, ¿qué tan probable es que se vuelva a romper? Bueno, como siempre le explico a mis pacientes, si lo que Dios hizo se rompe, lo que hace el hombre se puede romper también. Bien, el ligamento patelofemoral es un ligamento, otro ligamento de la rodilla diferente al cruzado. Cuando se reconstruye es porque usualmente la rótula se te ha salido del lugar y ha regresado y lo ha hecho en varias ocasiones. Y si usted realiza la evaluación, en el caso específico del ligamento patelofemoral, la reconstrucción tiene que ir acompañada de evaluación de otras cosas, como por ejemplo la alineación de la rótula, para asegurar que no se vuelva a romper. Pero si hablamos específicamente que todo esté bien y solamente el ligamento patelofemoral estuvo roto y se lo reconstruyeron, después que si usted hizo el fortalecimiento y la terapia que su médico le indicó, si siguió todos los pasos de la rehabilitación y los cumplió al pie de la letra y tuvo el fortalecimiento muscular adecuado, pues él debería romperse si tiene un trauma similar al que se lo rompió originalmente. En el caso, por ejemplo, de los futbolistas, doctor, uno acostumbra ver que tienen esta lesión de ligamento cruzado y demás, pero las etapas de recuperación de ellos son extensas. Sí, la etapa de recuperación después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, antes decíamos que seis meses, pero hoy en día sabemos que puede tomar hasta un año, dependiendo del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo o reconstruyendo el ligamento con un tendón que no está originalmente en ese lugar. Entonces nosotros, el ligamento cuando lo colocamos en ese lugar pasa por una fase de integración, que no voy a detallar, pero esta fase de integración del ligamento toma mínimo seis meses. Durante esta fase de integración, el paciente puede hacer ciertos ejercicios, pero si durante esta fase de integración de repente hace un pivote o un ejercicio como el que se hace en el fútbol, cambio de dirección rápida, y el ligamento no está totalmente maduro ya, lo puede volver a romper, o puede inclusive no romperlo, pero sí estirarlo, entonces tiene una insuficiencia del ligamento cruzado. Entonces, hoy en día una de las controversias o de lo que más se habla es del retorno al deporte, después de esta cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. En mi práctica yo no dejo que nadie retorne al deporte cuando hago una reconstrucción del ligamento cruzado anterior antes de los seis a ocho meses, y eso se ha pasado por todas las fases de rehabilitación que yo le he impuesto, e inclusive unas pruebas sencillas que hacemos en el consultorio para ver si el paciente tiene el fortalecimiento muscular adecuado y la integración adecuada del ligamento para regresar al deporte. Entonces eso es variable, pero sí no es que operas el ligamento y de una vez vas a retornar al deporte, tienes que pasar por una fase de recuperación y es larga, es extensa. Ahora, doctor, ¿qué pasa con aquellos pacientes que efectivamente le indicaron que son candidatos a una cirugía de ligamento cruzado y todo el resto, pero dejaron de lado la cirugía y la tienen allí como en espera? ¿Esto puede ir en aumento? ¿Esto pudiera complicarse aún más? Bueno, hay una serie de pacientes muy específicos que pueden tolerar, por ejemplo, hacer deporte aunque tengan el ligamento roto. Son muy pocos. Hay una expresión para estos pacientes, se llaman pacientes tipo Cooper, que pueden resistir la ruptura del ligamento y hacer deporte. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que a pesar de que se rompen el ligamento cruzado practican deporte, eventualmente van a tener lo que se llaman episodios de inestabilidad. La rodilla tiene un movimiento anormal en donde cada vez que se produce este movimiento anormal, el cartílago articular es el que va sufriendo y se va resquebrajando al final de la historia. El paciente no solamente tiene la lesión del ligamento, sino que también tiene lesión del cartílago articular e inclusive se pueden romper los meniscos secundariamente por la inestabilidad y esto complica más la cirugía de reconstrucción. O sea que podría llegar a un paciente que tiene mucho tiempo de tener el ligamento cruzado roto y cuando viene a reconstruírselo ya hay que resolver otras cosas, además del ligamento cruzado, que complican su rehabilitación e inclusive pueden comprometer su retorno al deporte. Ahora, hemos hablado precisamente de la cirugía, pero ¿dónde está esa delgada línea, doctor? No todos los pacientes que tienen lesiones son candidatos a cirugía. ¿Cuál es esa delgada línea? ¿Qué me hace a mí, candidato o no, a una cirugía? Como para no tenerle temor. Bueno, en caso de lesiones traumáticas deportivas, pues si nosotros tenemos un examen físico que demuestra que el paciente tiene una lesión específica de menisco o de ligamento susceptible de ser reparada por cirugía, usualmente el paciente necesita la cirugía. El tiempo en que se realiza la cirugía va a depender del tipo de lesión. Si el paciente, por ejemplo, en la etapa aguda de la lesión tiene mucho dolor, uno primero trata de calmarle el dolor con medios físicos, pero le indica que en un periodo corto, puede ser seis semanas después de la lesión original, necesita la reparación quirúrgica. Hay lesiones ligamentosas, por ejemplo, las lesiones del ligamento colateral interno de la rodilla, la mayoría de las veces se resuelven sin cirugía, pero en algunas ocasiones, cuando son lesiones muy grandes o por arrancamiento requieren cirugía. La verdad que esto lo va a determinar el médico con su evaluación. Pero hablando en general, en pacientes que practican deporte y tienen lesiones traumáticas de los meniscos o lesiones traumáticas de los ligamentos, cuando su médico le indica que requiere una cirugía, pues no debería esperar y debería tomar en cuenta la opinión del médico porque las complicaciones y las consecuencias que puede tener de no hacerlo, después pueden entonces hacerlo, arrepentirse de no haberlo hecho en un momento adecuado. Y sobre todo porque también va pasando el tiempo y hablamos de que el factor desgaste... El factor desgaste, por supuesto, va aumentando y va disminuyendo el buen pronóstico que pueda tener una cirugía en un momento dado. Ahora, doctor, mito o realidad. Mujeres embarazadas, desgaste. La gente nos dice cuando estamos en periodo de embarazo de que nuestros huesos, nuestras rodillas se desgastan producto del embarazo. ¿Eso es cierto? Como tal, no. O sea, el embarazo no desgasta las articulaciones. Lo que pasa es que el embarazo es una etapa muy especial en donde pueden aparecer problemas más bien tendinosos. Por ejemplo, puede aparecerle a la mujer embarazada tenosinovitis de aquí de la muñeca, que se llama tenosinovitis de Kerbain, síndrome del túnel del carpo al final del embarazo. La mayoría de estas cosas revierten después que pasa el embarazo. Por ejemplo, puede aparecer dolor bajo de espalda por el peso del, si aumentó mucho de peso, si puede aparecer dolores definitivamente en la articulación, pero usualmente después que pasa el embarazo todas estas cosas revierten por sí solas. Ahora, doctor, nosotros hemos escuchado el ácido hialurónico en la rodilla. ¿Para qué? ¿Cómo? Explíquenos sobre eso. El ácido hialurónico es un componente normal del líquido sinovial de la articulación y es el que le da la viscosidad al líquido sinovial, de manera que tiene que ver con la lubricación de la articulación. Entonces, cuando tenemos desgaste del cartílago articular, el líquido sinovial se depleta, o sea, disminuye la cantidad de ácido hialurónico que él contiene. Entonces, al disminuir la cantidad de ácido hialurónico que él contiene y al producir menos ácido hialurónico en la articulación, aumenta la fricción porque disminuye la viscosidad y se produce dolor. Lo que nosotros hacemos es suplementar la rodilla con ácido hialurónico al inyectarlo dentro de la articulación. La articulación tiene dos efectos. Tiene el efecto de suplementar el líquido que ya tiene, hacerlo más viscoso y estimular a los receptores de la articulación a que produzcan un líquido sinovial con mayor cantidad de ácido hialurónico y de esta forma disminuye el dolor. Es un tratamiento de carácter temporal, pero es un tratamiento alternativo a una cirugía temprana. Ahora, nosotros hemos hablado, doctor, de los diferentes componentes que forman la rodilla. Cuando hablamos, por ejemplo, de otro tipo de patología, se habla del reemplazo de cadera. ¿En rodilla la máxima existe el reemplazo de rodilla? Sí existe el reemplazo de rodilla. Cuando tenemos el desgaste llega a su máxima expresión, por decirlo así, o ya se ha cumplido con todos los pasos para tratar el problema de desgaste del cartílago, medicamentos, fisioterapia, inclusive cirugías intermedias con aplicación de algunas técnicas que hacemos por cirugía artroscópica para tratar de, no de regenerar, pero sí de sustituir un poco la función del cartílago. O cuando de repente el paciente llega ya con una radiografía donde hay total cierre de los compartimentos articulares y deformidad de los componentes de la articulación por el desgaste, entonces recurrimos al reemplazo articular. El reemplazo articular reemplaza las superficies desgastadas y le permite al paciente, hoy en día, con los materiales que utilizamos para estos reemplazos, inclusive realizar algunos deportes de bajo impacto que le permiten volver a tener una vida normal sin sufrir del dolor y la incapacidad funcional que produce la artrosis o el desgaste de la rodilla. Estas personas que se le realizan estos reemplazos de rodilla deben ya permanentemente tener algún tipo de soporte, llámense naderas, bastones. No necesariamente, el reemplazo se hace para que la persona camine sin soporte. Si de repente, si es una persona que tiene otro tipo de limitación funcional, ya sea por la edad o por una enfermedad crónica desgastante, que tenga debilidad muscular, entonces se le recomienda que utilice un soporte adicional, pero si una persona que se le realiza un reemplazo de rodillas es para que vuelva a caminar sin la necesidad de utilizar un soporte. Ahora bien, doctor, tenemos múltiples pacientes que pudieran estar afuera. Soy paciente, requiero de una cirugía, pero llegó COVID. Entonces, COVID pareciera que ha detenido a todo el mundo. ¿Qué me recomendaría? ¿Voy al consultorio, le doy seguimiento o mejor dejo mi cirugía para después? Bueno, definitivamente el COVID es una enfermedad nueva, a todos nos ha sorprendido y nos ha cambiado la vida. Y para contrarrestar el COVID lo principal es cuidarnos nosotros mismos, tomar nuestras propias medidas de seguridad, como lo dicen todos los días en la televisión, el distanciamiento, la mascarilla, evitar las aglomeraciones. Sin embargo, si usted tiene que recurrir a un hospital, y puedo hablar por las instituciones, por la institución donde trabajo, el Hospital Nacional, usualmente en estos lugares tomamos medidas extremas para controlar el COVID. Nos protegemos, hacemos limpiezas frecuentes de las superficies, de los pisos, de las paredes, de los pupitres, de todo lo que utilizamos para trabajar. Tomamos medidas para atender a los pacientes, con medidas de protección personal, gafas, mascarillas, inclusive a veces vestimenta especial, lo que llaman el EPP, equipo de protección personal. Usamos mamparas para separar el paciente de nosotros. Cuando examinamos un paciente, lo examinamos y tenemos el cuidado de lavarnos las manos, o utilizar un gel alcolado. Antes de que el paciente entre, le tomamos la temperatura. Tratamos en las salas de espera de no acumular los pacientes, sino que los citamos por horas, y tratamos de que haya solamente una cierta cantidad de pacientes en la sala de espera para garantizar que no haya contacto entre un paciente y otro. Y antes de operar, sobre todo, hacemos pruebas de COVID para asegurarnos de que el paciente que vamos a operar no tenga COVID si es una cirugía electiva. Si es una cirugía de emergencia, que requiere la cirugía necesariamente, sin realizar una prueba de COVID, tomamos todas las medidas como si el paciente tuviera COVID, tanto para proteger al paciente, como para protegernos a nosotros y al personal. En resumen, yo creo que el hospital, a pesar de que la gente puede tener la percepción de que en el hospital se va a contagiar de COVID, si va a una institución de salud seria donde se toman todas estas medidas, probablemente en ese lugar no lo va a contraer. Hay más probabilidad de contraerlo, por ejemplo, en un supermercado donde hay más aglomeración de gente, donde usted está tocando cosas que otro ha tocado, que en un hospital donde se toman todas las medidas preventivas para controlar la transmisión de la enfermedad. Por supuesto, a pesar de todas las medidas, el COVID existe y lo principal es cuidarlo nosotros mismos. Pero si usted tiene una lesión, si usted tiene una afección específicamente ortopédica, que usted requiera ser visto por un especialista que ya haya tomado las medidas caseras, por decirlo así, e inclusive que haya tenido una teleconsulta y no haya resuelto su problema, pues puede acudir a nuestras instalaciones, que tenga lo por seguro que tomamos todas las medidas para resolver su problema con una mínima, mínima probabilidad de contagio. Ahora bien, doctor, en redes sociales el tiempo corre y la verdad que se quedan muchas preguntas, la verdad es muy interesante el tema y sabemos que todos los que están conectados maravillados y agradecidos por toda la explicación que nos ha dado. ¿Dónde podemos encontrar al doctor Luis Amado? Bueno, nosotros trabajamos en el Centro Ortopédico Nacional. El Centro Ortopédico Nacional tiene una página de Instagram que la pueden contactar y ver todo lo que hacemos ahí. Tenemos especialistas de toda la especialidad dentro de la ortopedia, desde cirugía de mano hasta cirugía pediátrica. Somos dos especialistas que trabajamos ahí. Estamos ubicados en calle 38 y avenida Justo Arosemena en Bellavista, en la planta baja del Centro Médico Nacional, a la orden para cualquier consulta. Ahora bien, doctor, ya para terminar, un mensaje final. Hemos hablado de las lesiones, pero ¿cómo sería el maravilloso escenario de cuidar nuestras rodillas? ¿Podemos hacer algo, alguna diferencia para cerrar entonces con su mensaje? Bueno, para cuidar la articulación de la rodilla, que es una articulación de carga, pues manténgase en su peso. Si está sobrepeso, trabaje sobre eso para disminuir de peso. Si va a hacer ejercicio, fíjense qué tipo de ejercicio está haciendo. déjese guiar por su preparador físico. Si algún tipo de ejercicio en particular le produce dolor, entonces consulte con el médico para ver si puede continuar haciéndolo con alguna modificación de la técnica o tiene que abandonar ese tipo de ejercicio específicamente. Si tiene un dolor articular que no cede con medidas sencillas como hielo, como frío, calor, modificación de actividad, reposo, entonces consulte con su médico y estoy seguro que le va a dar un consejo que lo va a ayudar y si necesita un tratamiento un poquito más allá que medicamentos, también se lo va a decir. Así es, excelente doctor. Todos los que están aquí, la verdad que ovación para el doctor Luis Amado, excelente live con el doctor Luis Amado. Muchísimas gracias por todas esas recomendaciones entre todos los comentarios que hemos recibido. Algunos son pacientes, otras personas por primera vez lo conocen. Así es, Hospital Nacional de esta manera le da la gracia por estar conectado. Tuvimos con nosotros el doctor Luis Fernando Amado, lesiones de rodillas traumáticas y degenerativas. Si usted considera que este live era importante para alguien, para algún amigo, el live va a estar colgado en nuestra red social de Instagram, pero también puede visitar nuestro canal de YouTube, Hospital Nacional. Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. Gracias y una feliz tarde.